Miércoles de clausura en una producción de Temfield. Por la mañana, Plaza Colonia recibe a Montevideo City Torque. Y en la noche, vivimos un nuevo clásico entre tuertos y franjeados por puntos importantes. Defensor Sporting, Danubio. En vivo, este miércoles, por BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor y Antel.